Sánchez Serén reiteró que se están profundizando los esfuerzos y alianzas en los países donde reside la comunidad salvadoreña, con el fin de asegurar su estabilidad y respeto a sus derechos. Encontramos respaldos de senadores estadounidenses quienes han afirmado que la población amparada en el TPS tiene un gran impacto en la fuerza laboral de la nación norteamericana. Además, destacaron que la contribución de las y los salvadoreños a la economía de Estados Unidos es cerca de 648 millones de dólares anuales en seguro social y asistencia médica. Informó que a través del canciller Hugo Martínez, quien el próximo 6 de diciembre viajará a Estados Unidos para nuevamente abogar por los amparados en el TPS, se ha desarrollado una amplia agenda en el país norteamericano para asegurar el apoyo de importantes instituciones y sectores en favor de la comunidad salvadoreña. Nosotros también reconocemos el significativo aporte de la comunidad salvadoreña en la economía y cultura de ese país. Aquí, en nuestro país, también continuamos ampliando las oportunidades para la población salvadoreña en el exterior y actualmente formulamos un plan que permitirá a nuestros compatriotas invertir en su país. Este plan tendrá, entre otros beneficios, incentivos fiscales para que nuestros hermanos tengan una integración efectiva en el desarrollo de El Salvador. El gobierno de Estados Unidos anunció este mes la suspensión del beneficio migratorio para 5.349 nicaragüenses y amplió solo en seis meses el plazo del TPS para unos 86.000 hondureños, quienes deberán prepararse para retornar a su país. El próximo mes de enero, el gobierno estadounidense anunciará si prorroga o no el TPS para los casi 200.000 salvadoreños que residen en ese país norteamericano, bajo el amparo de ese programa creado en 2001.